¿Cómo te fue en el trabajo? Estoy insultando al otro, ¿cierto? Hay personas que de pronto por aquí no son capaces de hacerlo. Por ejemplo, Jason, nuestro conguero, no es capaz de levantar los pulgares. Tiene algo raro ahí. No, pero levántelo, hermano. Vamos, vamos. Tú puedes, tú puedes, tú puedes. Vamos, Jason, Jason. No, 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 no. Es que el tema de los lenguajes, de las señas, es bien complicado, por ejemplo. Por ejemplo, hay otros países, por ejemplo, en Laos, que hacer esto. ¿Qué es esto aquí en Colombia? ¿Esto qué quiere decir? ¿Cómo están? Todo el mundo me va a ver señores diferentes. O sea, todo el mundo me va a ver señores diferentes. Esto es como, por ejemplo, esto es buena suerte. Ojalá, ojalá me vaya bien. Pues en ese país, este es el símbolo para el aparato reproductor femenino. O sea, que si la muchacha es muda, por ejemplo, señora, ¿dónde le duele? Ya saben, el problema es si uno, como colombiano, vaya y le dice a uno, bueno, ¿y qué? ¿Y si te va a ir bien al examen? Sí, hermano, voy a hablar con la profe, hermano, a ver si vea. Uy, que me vaya bien. No, 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 no. Que me vaya bien con la profe. Eso es. En varios países del África, por ejemplo, si alguien llega con el bebé, el bebecito, y usted llega y dice, ay, qué lindo el niño, se puede interpretar con que usted se quiere robar el niño. En África son muy desconfiados, en África son muy desconfiados. Imagínense que uno se vaya a pasear a África, aquí como somos de melosos con los bebés, y que llegue una señora con el niño y no, ay, que se me lo quiero comer, lo voy a morder. La africana corre inmediatamente. Ojo, ojo, que en muchos países asiáticos, esto, que en Colombia quiere decir, ¿qué? Mucho. Mucho, mucho. Miedo. Esto, no, esto quiere decir miedo. Esto solo quiere decir mucho. En ciertos países de Asia, hacer esto significa que quiero tener sexo contigo. Ojo, y esto no me lo inventé yo, pues, yo no me invento cosas en el programa, esto es científicamente comprobado, salen los libros. Entonces, ¿y qué? ¿Tenés mucho trabajo? Vea, hermano, vea, vea, vea. Llego a la casa, hermano, llego a la casa, y la mujer, vea. Cosas para hacer, vea, vea. Es muy grave. Pero los colombianos, los colombianos también tenemos las nuestras. Yo pienso que en Colombia es el único país en el planeta que nosotros apuntamos con la boca. Ey, ¿dónde están las llaves? Eso yo creo que en ningún país del mundo lo hace. Y si la persona no las ve, pero en qué parte uno puede meter más músculos. Las cejas, por ejemplo. Y así uno hasta fuerza y todo como... Cosas que pasen a nivel mundial.